La fragilidad con que actuó la fiscal Soledad González permitió la liberación de delincuentes que perpetraron varios asaltos en una camioneta. El robo ocurrió el fin de semana último en el barrio Ciudad Nueva. Según datos, las víctimas denunciaron el hecho y los agentes policiales divisaron inmediatamente el rodado. Siguieron a sus ocupantes hasta que fueron a ingresar en un predio de una vivienda. Hasta allí llegaron los intervinientes y comunicaron el caso a la Fiscalía de Torno, a fin de que ordenara el ingreso. Sin embargo, González les dijo que hiciera solamente una inspección de la camioneta en cuestión y se retiraran del sitio. La camioneta es la marca Toyota Hilux Sur de color azul con chapa VGC035, cuyo conductor hizo varias vueltas a la plaza antes del atraco. El sujeto fue identificado como Eduardo Alexis Alarcón da Silva. Dos muchachos estaban ahí dentro de la plaza con su celular interino en que se acercó una camioneta Hilux Sur de color azul con dos ocupantes. Estos descendieron con arma de fuego y despojarle de sus celulares a las víctimas. De patrulla y cercanía del microcentro, lograron ubicar a ese vehículo el día sábado a la tardecita, creo que a las 17, 30, 18 horas por ahí. Este nos llamó, entonces personal acudió en el lugar para el procedimiento de rigor. Se comunicó a la fiscal de turno, quien dispuso que se le identificara todo al vehículo en sí y también al ocupante.